Música Creo que vamos a tener una información muy rica para poder contrastar los movimientos de la Tierra y de qué manera, qué se va a hacer frente a esa respuesta o el comportamiento de la Tierra en los sueños y seguramente a los ingenieros giles van a tener que hacer diferentes tipos de estructuras en base también a los estudios geotécnicos que van a hacer los estudiantes de la Escuela de Geografía de la Universidad de Madrid. Para nosotros es importante porque cada vez que se instala un equipo acelerográfico nos interesa mucho enseñar a utilizar los registros que se obtienen de este instrumento. Es por eso que el día de mañana lo que se va a trabajar es el tema de descargar la información del equipo que se va a instalar y que los alumnos, profesionales y público en general aprendan a procesar esa información en los diferentes software que se les va a dar y que son de uso libre. Nuestra intención es que asista la mayor cantidad de personas y que luego de ocurrir un evento sísmico, todos los especialistas y profesionales del área puedan procesar esta información y ver cómo se está comportándose el suelo en Tierra, en esta zona. Este curso de financiación va a salir algún o no, algún resultado, una conjunción para poder hacer otro proyecto ya de, quizá como uno está comenzando con él, de instalar, se han haciendo los respuestas de forma, un centro de monitoreo de los momentos sísmicos en tiempo real. Ese va a ser el siguiente paso que hay que trabajar. Y como ya tenemos un camino abierto con éxito, de hecho también se va a hacer la realidad. ¡Gracias!